Bueno, buenas noches a todos. Gracias por estar acá, la verdad que estamos fascinados y agradecidos por la enorme convocatoria que tiene nuestra primera reunión científica. Esta es la primera reunión científica que hacemos la nueva comisión directiva de la Sociedad de Gastro. Y más allá de la enorme convocatoria que tenemos en presencia, tenemos una enorme convocatoria de gente que está online. Bueno, bienvenido el profesor, que en este minuto estábamos empezando la actividad. Bueno, como les decía, un placer enorme ver este Ateneo lleno. Cuando vine a conocerlo realmente dijimos, ¿cómo llenamos esto? Y nunca nos imaginamos que íbamos a tener esta enorme convocatoria en nuestra primera reunión científica. Hoy es un día especial, es el 29 de mayo, Día Mundial de la Salud Digestiva, y coincide con nuestra primera actividad científica. Tenemos colegas de varias especialidades, por lo cual les voy a contar un poquito cómo nace el Día Mundial de la Salud Digestiva. El Día Mundial es un día que nosotros festejamos desde el año 2003, cuando el profesor Cohen, en la Organización Mundial de Gastroenterología, propone la idea de crear un Día Mundial de la Salud Digestiva. Desde esa fecha, todos los gastroenterólogos, el 29 de mayo, convocamos de acuerdo a un tema que lo decide la Organización Mundial, en conjunto con la Fundación de Gastroenterología, propone un tema que se debate a nivel de las distintas sociedades miembros de la Organización Mundial, y que, de alguna manera, discutimos todo lo que es prevalencia, prevención, diagnóstico y tratamiento de determinadas entidades. Este año, el tema propuesto por la Organización Mundial de Gastroenterología fue diagnóstico y tratamiento precoz del cáncer gastrointestinal. Es así que hoy vamos a tener una mesa con varias especialidades, con colegas de distintas especialidades, donde vamos a debatir dos de los cánceres digestivos de mayor prevalencia, el cáncer gástrico y el cáncer de colon. Antes de pasar de lleno a la actividad científica de hoy, y sin quitarles más tiempo, pero me parece que es un poco lo que nos ha llevado a esperar y a comenzar un poquito más tarde, cuando llegó Ana Laura me dijo, ¿qué día buscaste para empezar la primera actividad científica? El Día Mundial de la Salud Digestiva, y yo creo que esta semana fue una semana especial para la gastroenterología uruguaya. Y fue lo que motivó que estuviéramos esperando al profesor Cohen. Esta semana todos nos enteramos del premio que recibió Henry, nombraron a Henry Máster de la Organización Mundial de Gastroenterología, es un enorme reconocimiento que la Organización Mundial le da a pocas personas por, de alguna manera, la actividad que han realizado a lo largo de estos años, ya sea en lo que es la investigación académica, la docencia, la actividad dentro de la WGO o en la comunidad. Y bueno, creo que es un buen motivo para convocarnos todos hoy a darle un enorme reconocimiento, yo tengo el enorme placer de ser quien le voy a entregar un regalo de parte de la Sociedad de Gastro, y que fue medio rápido, porque no tuvimos, esto no es un homenaje, es simplemente la presencia de todos los gastroenterólogos con un enorme orgullo, y bueno, yo tengo el placer de entregar esta placa a un socio especial, a un profesor y a un amigo de la mayoría de nosotros. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Me muero de vergüenza. Primero porque llegué tarde, avisé, pero eso no me exime de haber llegado tarde, tenéme esto, Cris. Y segundo porque no esperaba hasta, bueno, esta semana he pasado, con Daniel Tolal que he hablado bastante esta semana, sabe que me he pasado de vergüenza en vergüenza, porque nunca esperaba, bueno, no voy a decir que no esperaba en algún momento ser reconocido, porque son cosas que estando volviéndose viejo, las cosas pasan. Pero no esperaba la repercusión que tuvo esto. Y tuvo una repercusión muy emocionante para mí, desde que empezó con un tuit de mi hija y con la reacción de mi hijo, y después del resto de la familia y después del resto de los amigos, entre los cuales muchos de ustedes están en una lista muy privilegiada de mis afectos más cercanos, y luego de los alumnos y luego de los pacientes, que me veo realmente anonadado, emocionadísimo. Esto es un punto más de la emoción. Le deseo a toda la nueva comisión directiva del mayor de sextos, seguro que lo van a tener, están trabajando muy bien. Pero además que sea Susana, que no solo compartimos la fonética del apellido, sino que tuve la suerte de que ella cursara cuando, no sé qué cargo tenía yo. Pero además tenemos una amistad que excede lo personal, también la comparto con Gabriel, y nuestras hijas también la mantienen hasta el día de hoy. Así que es muy lindo para mí recibirlo de tus manos, y también que haya otra gente como acá Cristina, que me recibió con su amabilidad y cariño de siempre, que Cristina estaba conmigo y yo estaba con ella, mejor dicho, porque ella es más joven de edad, pero más vieja en el Pogrado. Cuando presentamos el primer trabajo en la vieja Ocidad de Gastroenterología, en la calle Graciada, que nos venían a decir unos días antes quién tiene algo para presentar, no eran estas épocas de éxito que empezaron a cambiar por allá por los años 90. Muchas gracias a todos, a los viejos amigos como David Mañel, Javier, Cristina, y otra gente que veo acá rápidamente, me escapan algunos, y a los amigos más nuevos y a la gente de las otras especialidades por brindarme esta noche que, te aseguro, Cris de Susana y todo lo demás que no me lo voy a olvidar fácilmente. Muchas gracias. Gracias. ¡Aplausos! Gracias.